Diremeares de la Superferior realizaron una donación para la campaña Conciencia Red 1 Sí Quiero Respirar, esto en pro de la mitigación de incendios que se suscitan en el oriente del país. Conciencia Red 1 Sí Quiero Respirar es la campaña que une a la Red 1 con otras instituciones ante los incendios forestales y los altos niveles de contaminación que afectan al país. El objetivo es ayudar a bomberos, pobladores y animales afectados por los incendios en el oriente boliviano. Comerciantes de la Superferior enviarán su colaboración para la campaña Conciencia Red 1 Sí Quiero Respirar. La Superferior no solo el trabajo es dedicarnos al comercio, sino también hacemos esta actividad social y en esta oportunidad se ha trabajado en tal vez en recolectar las 14 cuadras de nuestra institución, han ido aportando por esta noble causa que lamentablemente les ha tocado esta vez sufrir a los compañeros que están en el oriente. Ya hace dos semanas atrás se ha empezado esta campaña en el cual una gran parte ya se ha enviado hacia el oriente para poder colaborar a los compañeros tanto animalitos que están sufriendo. Se ha mandado en su momento igual víveres, se ha mandado medicamentos, se ha mandado antes barbijos ya. Ahora en esta oportunidad es otro grupo, otro tanto también quiere hacer entrega y ustedes como medios de comunicación a nivel nacional que pues que se enteren que los comerciantes también estamos coadyuvando. Si es necesario también vamos a seguir trabajando como institución, como superferia por bueno pues por ayudar a nuestros compañeros. Bueno, hemos estado dos ferias, dos días de ferias se hizo la anterior, con esta ha sido tres ferias, tres ferias, generalmente nosotros trabajamos miércoles y sábado, entonces han sido dos miércoles y un sábado. En este momento lo del anterior tenemos víveres, se ha mandado entre arroz, se ha mandado barbijos, se ha mandado agua, se ha mandado papel higiénico también, se ha mandado galletas, barbijos. En esta oportunidad, bueno pues hemos querido, había un monto de dinero que nuestra institución ha recaudado y en ese sentido se ha comprado fideo, que yo sé que les va a hacer mucha falta en allá a los compañeros. En esta oportunidad tenemos pues fideo, guantes de trabajo, tenemos agua, suero fisiológico, barbijos, galletas, vendas y tenemos el temacurán que es un medicamento que también les va a ayudar bastante. Justamente el objetivo es eso, ayudar. Hay gente voluntaria, bomberos voluntarios que están y yo sé que ellos necesitan alimentos, necesitan guantes, necesitan higiénico. Yo sé que todo este material que se ha recaudado les va a servir bastante. Y agradecidos por nuestros compañeros que han colaborado, porque esto ha sido un trabajo de equipo, de directorio y delegados en el cual se ha podido trabajar. Porque a veces uno solo tampoco puede hacer el trabajo. Hemos trabajado todo el directorio y todos los delegados y la base, que la verdad siempre han apoyado y van a seguir apoyando. Si usted desea aportar a esta campaña, puede aproximarse a los diferentes puntos de acopio en todo el país o realizar un aporte voluntario a través de un QR que se creó para esta campaña. En las redes sociales de la Red 1 encontrará una lista de las necesidades primordiales de los municipios afectados, como medicamentos, agua, alimentos y otros implementos. En las redes sociales de la Red 1 encontrará una lista de las necesidades primordiales de los municipios afectados,